Quiero una píldora para no salir embarazada ¿Cómo? No te escuché bien ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Que me des dos píldoras para no estar teniendo hijos como conejos ¿Ahora sí me escuchaste? Pero ¿Sabes, mamita, que esto se toma después de la fiesta? No se debe tomar antes Sí, sí, ya lo sé Hasta 24 horas después Pero solamente una Eso también lo sé Pero cuando se trata de una orgía Se necesita más de una Dios, niña Qué mañosa eres Pero siquiera sabes lo que estás haciendo No tanto Pero al menos sé que estoy atuando con responsabilidad Oiga Más bien debería hacerle esa pregunta a su hija ¿No cree? Esta juventud de hoy en día Me da asco Dios mío Esa niña es idéntica a su madre Sí Son unas cualquiera Muchas gracias Siguiente Buenos días ¿Aló? Aló, mi amor, hijita ¿A qué hora llegas a la casa hoy? Má, pero yo te dije que iba a ir a dormir en la casa de Sarita La hija de la profesora de religión Sí, hoy es su cumpleaños Ay, ya, hija Bueno, bueno Pero por favor Que nadie se entere que no vas a dormir en la casa hoy Sobre todo los vecinos, hijita Ya, mami Ya, no te preocupes Adiós Ya, mi amor Cuídate, cuídate Ay, Dios mío Oye, desgraciada Toma La vieja de tu mamá casi no me logra el plan ¿Cómo así? Ay, ya luego te cuento Más bien Te voy a dar el vestido Que usé para mi primera vez ¿Qué te parece? No, no, no sé Estoy nerviosa Ni siquiera sé cómo me va a ir con Giancarlo No, no lo conozco Ay, amiga Ya lo viste en la foto Además Está guapísimo Él Te va a curar la enfermedad de la virginidad Karina Entra, mamá Sofí ¿Y tú? Oye ¿Y tu mamá sabe que estás en la casa de las pecadoras? Ay, no Qué va Le dije a mi mamá que iría a la casa de Sarita Ella es la hija de la profesora de religión Por favor, no le diga a mi mamá nada de que estoy aquí No quiero que se entere No, no te preocupes Yo me las arreglo Más bien Alístense Pónganse bellas Que creo que esta noche se van de cacería Karina Asegúrate Que esta noche El chico más guapo Va a ser tu novio Mamá Tú prepárate Que esta vez te presentaré Dos yernos Eres insaciable, mi amor Igual a mami Oye Alguien te va a dar la pastilla ahora ¿Ahora? Sí, sí No, pero no debería tomar la pastilla mañana No, tómala ahora, amiga Así hará mejor efecto Ya verás Toma Yo también me voy a tomar la miel al toque, ¿ya? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Suscríbete! 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 Sofía, ¿qué tienes? Toda la mañana has estado vomitando. ¿Qué te pasa? No, mamá. Lo que pasa es que me está cayendo mala comida. Mira, hija, ¡no me quieras ver la cara! ¿Qué me estás ocultando? Mírame los ojos y dime. Y dime que no estás embarazada. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Karina? Nunca fuiste mi amiga. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué Karina? ¿La libertina de la vecina? Ay, por favor, dime que ella no tiene nada que ver en esto. Mamá, he sido una ignorante en la sexualidad y todo es por tu culpa. Por eso... estoy embarazada. ¡No! ¡No! ¿No te das cuenta que la culpa de todo lo tiene la zorra de tu amiga? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a decir la gente, hija? ¿Qué van a decir tus tíos, tus tías, tus hermanos, los vecinos? ¿Pero cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Con qué morales voy a mirar a la cara a la gente? ¡Ya basta, mamá! ¡Siempre te importó la gente! ¿Y yo? ¿Yo en dónde quedo? ¡Yo soy tu hija, mamá! ¡Yo debería importarte más! ¡Siempre te preocupó el qué dirán! ¡Pero nunca fuiste mi amiga! ¡Reacciono por lo menos en estos momentos! ¿Pero de qué estás hablando, hija? ¡Si siempre me he preocupado por ti! ¡Eres tú la que no me has escuchado! ¡Y fíjate ahora lo que está pasando! Mamá, entiende. Si tú me hubieses aconsejado, yo no estaría pasando por esta situación. ¿Y pensándolo bien? Si no vas a apoyarme, yo mañana mismo me deshago de este problema. ¡Ay, no! No, hijita. Lo siento mucho. Es que yo no entendí que los tiempos han cambiado. Mis padres nunca me hablaron de sexo. Y lamentablemente yo hice lo mismo contigo, mi amor. Perdóname, mi niña. Pero entiéndeme. No hay ninguna escuela para ser padres. Hijita. Confía en mí. Vamos a salir de esto juntas, ¿sí? Confía en mí. Confía en mí, mi niña. Lo siento, mi niña. Otó� de mal. Teotipos. ¿Qué es eso así? No me lo váy le�. Cuéntame. Si l疫áque son tus casas de du surgical.